Desde aquí, desde mi casa, veo la playa vacía, ya no estaba hace unos días, ahora está llena de lluvia, tú ahí sigues sin paraguas, sin tu ropa, paseando, como una tarde de julio, pero con frío y tronando, se puede saber que esperas... Vamos a hacer una explicación de un punto que sería más de teoría que de hacer prácticas, ¿vale? Pero bueno, hay que tener en cuenta, ¿vale? Sería sobre los instrumentos ópticos, ¿vale? Vamos a encontrar varios instrumentos y siempre vamos a partir de la teoría que hemos visto ya de lentes o espejos, ¿vale? Y cuando hablamos de instrumentos, es una combinación de ambos, de espejos, lentes, ¿vale? Y vamos a ver qué nos encontramos, ¿vale? Pues, adelante, bueno, primero tenemos la lupa. La lupa sabemos que es un instrumento, ¿vale? Que consiste en una lente convergente, ¿vale? Y lo que hace es que nos da una imagen virtual del objeto. ¿Qué lo hace? Que siempre el objeto, ¿vale? Está entre la lente y la distancia focal, ¿vale? Y lo que nos hace es una imagen mayor, ¿vale? Lo hacemos para ver cosas que son pequeñas, ¿vale? De una forma simple y que nos permite, pues, ojeteos pequeños, ¿vale? Sería el sistema, como hemos visto, una lente convergente, Pero el objeto vamos a situarnos entre la lente, ¿vale? Y la distancia focal. Si fuera después de la distancia, yo ya no haría su función, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que saber es que el aumento angular de la lupa, ¿vale? Sería, ¿vale? El cociente de los ángulos, ¿vale? El que hace el prima, que sería el del rayo, ¿vale? Con el foco, ¿vale? Que siempre que es una lente convergente, el foco prima está en la derecha, ¿vale? Y entre el... Si este punto lo llevamos a la programación del ángulo, ¿vale? Pues nos da este pequeño ángulo, ¿vale? Que sería el que tenemos que hacer, ¿vale? Bueno, sería de otra forma, ¿vale? 0,5 o un cuarto entre la distancia focal de F, ¿no? De F, bueno, sería la misma porque sabéis que son simétricas, ¿vale? Pues el primer objeto o extremamento lo tenemos, ¿vale? Ya digo que es más de teoría que de otra cosa, ¿vale? Luego tenemos el microscopio y el anteojo, ¿vale? Bueno, el microscopio, ¿vale? Es ahí que hemos usado en biología, que es una conversación de lentes convergentes. Una y dos, ¿vale? Y lo que hace es que conseguimos aumentar mucho la imagen. Bueno, el anteo, ¿no? Lo que hace es que el objeto se encuentra, ¿vale? Aquí, ¿no? Si vemos un microscopio, tenemos dos lentes, ¿vale? El ocular y el objetivo, ¿vale? Y lo que hace es que, si vinamos para aquí, ¿vale? Tenemos este rayo, ¿vale? Este sería del... Bueno, no es que tiene del objeto, ¿no? Este foco 1, ¿vale? Este es el punto O, ¿vale? Y lo va a hacer, ¿vale? Tenemos una imagen primera, pero ahora tenemos que tener de la imagen segunda, ¿no? O la primera, ¿no? Hacemos que... Bueno, paralel al eje, el eje, ¿vale? Y aquí al foco 2, ¿vale? Y aquí, pues de aquí a el punto O, ¿vale? O 0, ¿vale? Y nos da la imagen, ¿no? Bueno, la imagen sería donde se combina. Como esto no va a hacer una intercesión, tenemos que tener la progonación, ¿vale? Que sería aquí y sería una imagen mucho, mucho, mucho más grande que la del objeto, ¿vale? Por eso tenemos una imagen, en este caso, virtual, ¿vale? En el caso del anteojo astromático, ¿vale? Pues también son los dos dientes, pero una es convergente y la otra divergente. Y sería la misma estrategia. Lo único que ahora tenemos una imagen que es derecha porque la del microscopio es invertida, ¿vale? Y mayor y en este caso es también una imagen, en este caso derecha, ¿vale? Bueno, y por último tenemos el telescopio, tenemos el mismo que un anteojo astromático, ¿vale? Pero que lo que hace es que tenemos que usar un espejo para que solucionar una distorsión del color que se llama cromatismo, ¿vale? Y lo que hace es que cogemos dos lentes, una convergente y otra divergente y lo que hace, veos, ponemos un espejo para que la cantidad de luz que hay, ¿vale? Que se concentre un punto y así poder tener una imagen nítida, ¿vale? Pues nada, sería este, este, estos cuatro instrumentos, ¿vale? Que sería un poco más preguntas de teoría y un poco más. Como mucho que nos ponga un programa de una lupa, ¿vale? Pero que es una lente convergente, ¿vale? Bueno, pues animado y espero que quede un poco más claro. Bueno, adiós.